¡Suscríbete! 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 ¡Es filmación! ¡Saludad! ¡Ven! ¡Nos esperemos todos los lunes a las 21 horas! ¡Sí! ¡La peña y la pesca! Y la jueves con mi amigo Pepe allá en el telón ¡Sí! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Besha! ¡Ahí la voz! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Bueno! ¡No! ¡Es filmación! ¡La puta carajo! ¡Siempre lo mismo vos! ¡Haceme el favor! ¡Por favor da vuelta!